Comenzó la campaña de cara a las elecciones que se estarán desarrollando en agosto próximo. En Urlingham, el concejal camporista, Damian Celci, lanzó su campaña por la intendencia de Urlingham en un acto que contó con la presencia de Máximo Kirchner, Guado de Pedro y Juliana de Itulio, principales candidatos a diputado y senadores por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria. En Ituzaingó, María Eugenia Vidal acompañó al precandidato Walter Lanaro en un taller de restauración de carruajes y además solicitó la reapertura del aeropuerto del Palomar. Finalmente, en ese distrito, la Junta Electoral de Unión por la Patria notificó que bajó la precandidatura a intendente de Natalia Peluso y es por eso que no habrá internas en el distrito como se presuponía tras el cierre de listas. De esta manera, solo quedó en pie la lista que postula a Pablo Descalzo. En Morón, el intendente Lucas Gui encabezó en el Paseo de las Artes el acto de presentación de la lista de Unión por la Patria en Morón con la que buscará su reelección con los precandidatos a concejales y a consejeros escolares.